Esta iniciativa se suma a la puesta en marcha durante la pasada temporada en que la radio UMH comenzó las emisiones en directo desde el campus de San Juan de Alacant, con una programación especial cada 15 días. La parrilla se renueva con espacios radiofónicos como Global UMH, un programa en el que se repasará la actualidad del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la UMH. Por su parte, el Parque Científico de la UMH también tendrá su propio programa, dedicado a los emprendedores y empresas innovadoras. Otra de las novedades de esta nueva temporada radiofónica será el espacio Ecomerce en la Onda, en la que se hablará sobre el comercio electrónico y marketing digital. Asimismo, se tratarán temas en programas específicos, centrados en la promoción de la salud o en enfermedades que afectan a la visión, como la retionisis pigmentaria, que tendrá su propio espacio. Toda la programación se podrá seguir en Orihuela a través del DIAL 101.30. La programación se podrá seguir en Orihuela a través de la información de la vida blanca, logện, que tendrá un품 de comercio electrónico. Gracias.